Y voy a saludar a otro potro, pero este es un potro del volante, mi amigo Pedro Macchi. ¿Cómo le va, Pedrito? Buen día, Rubén te saluda. Campeón, ¿cómo andás? Ya sé, Rubén, ¿cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, estamos debiendo esta nota contigo, pero bueno, siempre hay tiempo para pagarla. Bueno, Pedro, lo primero que te quiero preguntar, se viene un rally que va a correr en un lugar que para todos los fierreros, los que amamos los autos, los que manejan, los pilotos, la gente como vos, correr y sacarse una foto ahí, es como llegar a jugar a, no sé, como un hincha de boca que juegue en la bombonera. Se va a correr en Balcarce, y lo que queremos saber, todos los que te queremos de acá de la zona, es si vas a estar ahí. Mirá, Rubén, la verdad que sí, va a ser un rally muy lindo, se va a acompañar con este rally nuevo que va a correr ahí. La idea es ir, hasta hoy ya, bueno, ayer casualmente fue Franco buscar el motor a Buenos Aires, que estaba allá en lo de Buki, le hicimos todo un repaso para poder aplastar esta carrera. La verdad que este año íbamos a hacer algunas carreritas, algunas carreras salteadas, no van a continuar en la idea ahí todo el año, pero, bueno, se fueron dando las cosas, y gracias a Dios ya hemos estado en dos carreras, que bueno, esta va a ser la tercera. ¿Sumaste puntos en las dos? Sí, sí, la verdad que sí. Tenemos un autazo, gracias a Dios, un auto bárbaro. Llevarlo es muy fácil, así que, con suerte, sumamos puntos en las dos. Estamos contentos porque andamos los tiempos, estamos los tiempos, así que, bueno, es cuestión de ir juntando y poder ir a la carrera. Bueno, y entonces la idea original esa de ir a correr dos o tres carreras, por ahí, con el embale, con el entusiasmo, por ahí se va modificando y le metemos campeonato. Vos sabés que, hasta yo me estoy entusiasmando, no te preocupes, no es que vaya a correr, pero estoy con ganas de empezar a ir más seguido a compartir esos fines de semana hermosos que hace el rally en tierra bonaerense. Sí, sería muy lindo que nos acompañara. La verdad que no hace falta que nos sigan acompañando, que haya más periodismo. Sí, de todas maneras, estamos muy bien cubiertos los rancheros con la cobertura que hace Marcelo Robertson, que es un fenómeno. Siempre hay un... Es un fenómeno. Viste, menos donde hay una pala, después en todos los otros lados siempre hay un ranchero, viste. Sí, sí, sí. No, la verdad que es un rally muy lindo, muy lindo, la verdad que da gusto correr. Muy buena gente, es un grupo muy lindo para poner todas las carreras con el equipo del Tosca, con todos los chicos, con los mismos que atiende el Tosca, así que la verdad que es un grupo bárbaro. Y bueno, por eso también hacemos el esfuerzo para poder destacar la carrera. Por supuesto que tenemos los sponsors, mi amigo Pepe Mutio, que si no fuera por él, la última carrera no hubiese ido. Gracias a él fuimos. Pero la verdad que muy contento, muy contento y da mucho gusto ir a correr cada carrera. Nomás corro con mi hijo. Bueno, el otro más chico también me acompaña, así que es un amigo familiar, así que muy lindo. Pedro, a ver una pregunta que ya que estabas hablando de los sponsors. ¿Cuánto cuesta, a grosso modo, poner un auto en la rampa de largada de un rally, como por ejemplo en Valcarce? Digo lo de Valcarce porque también vale la distancia para trasladarse. No es lo mismo que ir a Castelli que ir a Valcarce. Digo costo de traslados, lo que sin pensar al auto, suponete que el auto terminó bien la carrera anterior, le tuviste que hacer un repaso nada más. Repaso, combustible, viajar y estar en Valcarce. ¿Cuánto número significa? Hoy por hoy ir a correr, creo que el número fue siempre medio parecido. Siempre se gastó mil dólares, mil dólares billetes. Siempre mil, más o menos, hay que decir mil dólares. Yo creo que sí, con mil dólares es lo que se gastó siempre. Depende cada equipo, depende lo que vos pongas al auto. Bueno, lo que se gasta para ir a correr es más o menos esa plata. Menos de esa plata no creo. Es por eso que hoy en día está muy difícil poderla juntar. Bueno, hay que hacer un montón de sacrificio. Pero bueno, yo ya lo tengo incorporado después de tantos años. Como que siempre hago algo para la autocarrera. Bueno, escudiendo se va. Las cartonas que podemos, las laburamos para la autocarrera muchas veces. Hacemos cosas como para juntar un dinero para poder ir a cada carrera. Cuando no se puede, no se va. Pero la idea es poder estar en las que más puedan. Pedrito, ¿y sigue con la misma intensidad la llama de la pasión? ¿Seguís sintiendo cuando te sentás al auto, ajustás los cinturones, ajustás el casco, ¿seguís sintiendo lo mismo que cuando empezaste a correr o ya ahora es distinto? No, yo creo que es igual. Uno, por supuesto, tiene hoy por hoy, de cuando tenía 20 años a hoy ya teniendo casi 60, cambia. O sea, yo ya estoy, aparte voy con mi hijo corriendo, voy arriba del auto con mi hijo. También siempre tenemos un poquito más de precaución. Igual, la verdad que gracias a Dios, hoy estamos en los tiempos, pero vamos bien. No es que vayamos, no nos estamos arriesgando, no arriesgamos todo. Siempre tenemos un restito como para poder definir algo. Pero, qué sé yo, la pasión siempre es la misma. Y el día que no se tenga ganas de correr, no voy a ir más. Listo, ese día se larga. Sí, yo creo que sí. Y después, aparte de lo que es el autocarrerado, o sea, de lo que es la carrera en sí, es todo el otro condimento. El grupo que hay, el asado, las charlas. ¿Alguna discusión que esto, que el otro, la cargada, eh? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, de discusión y pelea la dejo para arriba, el auto que con Franco, viste. Ah, pero las discusiones, las discusiones después en el grupo, che, te vi bajar dos cambios, la curva esa, eh. Ah, cómo arrugaste. Dijiste que era de cuarta, me parece que entraste en segunda. Bueno, eso existe siempre, eh. Eso siempre lo vas a escuchar, viste. Pero bueno, eso es como que, siempre me acuerdo de, ahora que vos decías, sí, un dicho que tenía el Galleguito García. Sí. Que decía, ahí están los ligeros del alambre, viste. Porque siempre te van a decir, viste. Bajaste mal acá, aceleraste mal, le hiciste esto. Y él decía siempre, ahí están los ligeros del alambre opinando, viste. Los ligeros del alambre, claro. Los que están del otro lado del alambre, sí. Che, dice, ponele una planchuela de fierro al botín derecho porque está aliviarito. Sí, 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 pero no es fácil. No es fácil. Arriba cambia montones. Cuesta mucho todo, entonces siempre vas acelerando un poquito con la billetera allá abajo del acelerador, viste. No, no, pero además se están dando fuerte. Uno ve que pilotos que por ahí no están, están afuera del podio. Y yo los veo generalmente con todos los videos, la transmisión en vivo de Marcelo y después los videos que hay. Y yo los veo y digo, y andan fuertes, andan fuertes. Lo que significa que los de adelante deben estar adelante porque se tornan inalcanzables. No, no es fácil. Hoy nosotros tenemos a alguien a correr, que es el Moro Segura, que no lo correa. No es que yo no lo pueda hacer, pero bueno, hay chicos que van muy rápido y tampoco lo pueden correr, viste. Y el que lo quiere correr porque se pega, como se pegó Cirilo el otro día por salirlo a correr. Es, no, es inalcanzable. Hay varios en la categoría nuestra donde, en la categoría nuestra donde tuviste un cachito, bueno, listo, quedaste allá atrás, pero te hacen pedazos, viste. Estábamos muy peleando ahí nomás. El otro día nos pasamos en una chicana y quedamos a cuatro, se la bajamos en el otro pará y quedamos a seis décimas y en el otro nos ganó por dos y todo así. Terminamos definiendo una carrera creo que por cuatro segundos, tres segundos. Vos llegaste a la última prueba especial, yo te seguí toda la carrera, Pedro, ahí estoy viendo, estamos poniendo en pantalla fotos de tu auto, ahí estás volando, qué linda foto esa, debe ser en Castelli. Estás volando, tomada de atrás la foto, pero el auto está con las cuatro, ruedas en el aire, vas volando. Estás volando en la California, seguro. Sí, estás por la tercera. Pero te seguí toda la carrera, llegaste a la última prueba especial a tres segundos, dos de la punta. Sí, sí, puede ser ahí, sí, sí. Tres segundos que es nada en esto, es pasarse una frenada. Pero bueno, el mono seguro no regala nada. No, qué va a regalar, si igual nos llevaba una diferencia impresionante y salió a correr toda la carrera igual, viste, él quiere correr a los A, ahora ya nos gana a nosotros y quiere seguir corriendo a los A, así que bueno. Pero bueno, hay que estar, yo siempre digo que las carreras tenés que estar, tenés que estar, tenés que estar arriba del camino y lo más rápido posible, pero siempre tratar de estar arriba del camino que es importantísimo. Le hicieron, me vienen corriendo las noticias a mí como segura, le hicieron alguna cosita más al auto para esta carrera o todavía tenés algo pensado ahí con el Tosca, amortiguación, frenaje, alguna cosa de esas. No, no, como hace siempre el Tosca, lo desarma, ahora está totalmente todo desarmado, se revisa todo, se revisa, bueno, todo lo que es amortiguación, chasis, esas cosas que se ocupa el Tosca, y le sacamos el motor y se lo mandamos a Busque, que yo te decía que ayer lo trajo Franco de Buenos Aires, así que el motor viene fresquito de un Servi. Bueno, bueno, bueno. Pedrito, lo mejor para avalcarse y felicitaciones por tu trayectoria, tenés muchos años en esto, has pasado por muchas categorías, y sos un animador permanente del automovilismo, mandarle un abrazo a Franco, y naturalmente que vamos a estar siguiéndolos como siempre. Dale Rubén, dale Rubén, déjame aprovechar y agradecerle, bueno, al Tosca que gracias a él hoy andamos donde estamos, el incansable laburando, a Pepe Mutio, un amigo y que, bueno, siempre está, a los chicos Barrera que siempre están, y bueno, Buki Greco, bueno, toda la gente que nos da una mano grande para poder estar, y bueno, y a ustedes que difunden esto. Muchísimas gracias. Un abrazo para vos. Pedro Maki, el piloto ranchero del mar y sierra del rally, confirmándonos aquí que con su hijo Franco, si nada raro pasa, van a estar en Balcarce en la próxima fecha, el próximo fin de semana, con el gran rally que se va a correr en la cuna del automovilismo argentino, en la tierra de Juan Manuel, el más grande Fangio.